No puedo borrar las olas del mar No sé cómo explicar qué es lo que has hecho Conmigo Me puedo pedir, me tengo un mortal No me he dado ni cuenta, me has robado Sentido Ay amor, que me vas a consumir Ay amor, quiero estar cerca de ti Junto a ti A tu lado se detiene el tiempo A tu lado quiero de tus besos, quédeme Bésame A tu lado pidas mis latinos A tu lado pierdo mis sentidos Quédeme Bésame Quédate aquí conmigo Ay amor Que lo que quiero es quedarme así Me embrujaste y soy feliz Junto a ti Junto a ti Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo Ay amor Ay amor, que lo que quiero es quedarme así Me embrujaste y soy feliz Me embrujaste y soy feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti El chino El chino Quédate allí ho Gracias.